¡Gloria a Dios! Vamos a tomar lectura de algunos versículos de acá Y lo va a hacer el pastor anciano de acá de Guanare Con la lectura de la palabra de el Señor Así que váyase preparándose, elito, vaya ubicándose allí en la Biblia Porque versículo a versículo vamos a estar estudiando este hermoso capítulo Que nos va a dejar una gran enseñanza, nos va a nutrir a nosotros Como el Señor pues estuvo enseñando a sus discípulos, enseñando a la multitud Y hoy a nosotros nos enseña la palabra del Señor Nos vamos entonces con la lectura, pastor anciano Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Este a los pecadores recibe y con ellos come Entonces Él les refirió esta parábola diciendo ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas Si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto Y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos Diciéndoles, gozaos conmigo Porque he encontrado mi oveja que se había perdido Os digo que así habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento Padre, en el nombre de Jesús Gracias por la lectura de tu palabra Te pido que te glorifiques en este preciso momento Bendice al Pastor Puerta Dale sabiduría, entendimiento Y a todos los que le acompañamos En estos preciosos matutinos Muchas gracias Señor Amén y Amén Toda la gloria sea para el Señor Versículo 3 Diga conmigo Entonces Entonces Él Él ¿Quién es Él? Jesús Cristo Les refirió esta parábola Diciendo Oiga entonces Jesús Cristo Les refirió esta parábola Diciendo ¿Cuál parábola? La parábola De la oveja Perdida Le dice ¿Qué hombre de vosotros Teniendo cien ovejas Si perdiere una de ellas No dejará las noventa y nueve En el desierto Y va tras la que se perdió Hasta encontrarla Jesucristo relacionaba a todos Mis amados hermanos De acuerdo al auditorio Si estaba junto al mar El Señor le hablaba De pescar De los pescadores Si estaba En el campo Entonces El Señor Les hablaba De la siembra Y si estaba junto A pastores Les hablaba En su idioma En lo que ellos Manejan Todos los días Para que nunca Se olvidaran De las parábolas De Jesús Una parábola Es un ejemplo Jesucristo Les dice Que hombre de ustedes Habrá alguna persona Aquí entre ustedes Que si tuviese Cien ovejas Y se le pierde Una de ellas Será que No le importa La oveja Vamos a dormir Se perdió una Pero no importa Aquí tengo Noventa y nueve No señor Mire Deja las noventa y nueve Aquí Que están seguras Y se va Se va por los desiertos Se va por los montes A buscar a la oveja Que se le ha perdido ¿Por qué? Ah porque una oveja No tiene precio Y así nos compara El señor A nosotros Aunque el señor Tenga millones Y millones De ovejas Arriba en el cielo Oh Cuantos millones Y millones Hay Desde que el señor Jesucristo Fue y predicó En el mismo infierno Predicó el señor Jesucristo Y cuando el resucitó También Muchos De los que creyeron En el Cuando fue Y les predicó Allí en el infierno Salieron Volvieron a la vida El señor Sabe Cuanto vale Una oveja Perdida Él dio su sangre Por cada uno De nosotros Hemos sido Comprados No a precio De oro Ni de plata Sino con la sangre Del santo Hijo de Dios Por eso Amados hermanos Cuando se Descarría Alguien El señor Quiere que nosotros Nos compadezcamos Del descarriado Que no le demos Con el pie No me importa Se descarrió Allá él No usted no puede Hablar de esa forma Si usted es un pastor Y se descarrió Una oveja Mire No deje de mandarle Los panes calientes Aunque esté castigado Mándele los panes calientes Porque eso Le está diciendo Tu papá te ama Tu papá no te ha olvidado Tu padre espiritual Se acuerda de ti Y te manda No solamente Los panes calientes Sino todos Esos bombazos Que el señor Nos da Para llevar al portal Se lo mandamos Aun cuando esté Por allá Descarriadito Que esté por allá Lejos Del redil Usted se acuerda De su hijo De su hija No lo abandone No lo abandone En las oraciones Siga orando Por esa oveja Que está enferma Que el diablo El diablo La pinzó Con un dardo Envenenado Y está bravo Con la iglesia Hablando Pestes De su organización Pero usted Siga lo amando Porque tarde o temprano Así como el señor Levantó al hijo Pródigo También Lo va a levantar Lo va a traer De nuevo Amén Y el se va A acordar De como lo trató Su pastor Su pastora Que no Lo abandonamos Amén Dice aquí Que Si se le pierde una Aunque le quedan Noventa y nueve Mire Puede ser La más flaquita La más cachilapa Mientras Mientras más Debilucha Más necesidad Tiene De los brazos De su pastor Que se compadezca De ella Que se acuerde Que Es débil Y que necesita La ayuda De su padre espiritual Y dice Y dice El versículo 5 Díganos conmigo Cielito Y cuando la Encuentra Y cuando la Encuentra Que pasa Cuando encuentra La cachilapa La que andaba Por allá Torciendo las piernas Que se cae Y no tiene fuerza Para levantarse Que pasa Cuando el buen Pastor Encuentra Su cachilapita Que está Por allá Mire El sol La está Matando Quemándole Los sesos Y ahí está Adiante Y a punto De morir O que venga El lobo Y se la coma O venga Un ladrón Y se la lleve Ay Cuando Cuando el buen Pastor Ve a la ovejita Lean ustedes Versículo 5 Al final Que hace El buen Pastor Cuando ve La cachilapa Le cae a patada Desgraciada Te descarriaste Porque te saliste Del red Le cae a patada Por la barriguita No Dice la Biblia Que la pone Sobre sus hombros Gozoso La pone Sobre sus hombros Gozoso Yo sé Lo que es Estar perdido Porque A la edad De Cinco Años Oiga Yo tenía Cinco Años Cuando Me perdí Allá En el callao Yo me perdí A los Cinco Años De edad Ajá Y como Sabe Usted Que tenía Cinco Años Hermano Puerta Porque Estaba Cuidando A mi Hermanito El menor De nosotros Que estaba Recién Nacido Y yo Lo estaba Cuidando El Sute Estaba Ahí Montado Sobre Un Catre Y yo Cuidando Al muchacho Mis Amados Hermanos Oigan Esto Venía La comparsa De los Diablos Allá En el Callao Y cuando Venía Esa Comparsa Ellos Antes Usaban Un Mandador Y le Daban Cuero A los Muchachitos Eran Malos Los Diablos De Entonces Y Cuando Yo Oí que Venía La Comparsa Mamá Me Dejó Con El Sute Con Mi Hermanito Aristide Y salió Corriendo Allá Al Tranquero Para Ver La Comparsa Cuando Pasaba Y yo Le Tenía Mucho Miedo A Los Diablos Cuando Mi Mamá Salió Corriendo Y Me Dejó Solo Con El Sute Por Aquí Es Tu Camino Y Cogí Amados Hermanos Hacia Esa selva Crucé La paliza La alambrada Corrí 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 Recuerdo Que Hacia Atrás Y Que Vi Cuando Miré Hacia Atrás Al Diablo Yo Vi Al Diablo Siendo Un Niño De Cinco Años Vestido De Caki Alto Y La Cara La Tenía Puyo Así Como Dicen Carimachete Así Como Una Cara Como De Pájaro Y Los Ojos Así Pero Eso Si Era Feo Entonces Fue Que Yo Corrí Dios Mío Corrí Tanto Dios Puso Dos Ángeles En El Camino Llegué A Un Ranchito En Esa Selva Allí No Habían Ranchos Era Selva Espesa Y Allí Amados Hermanos Mi Madre Me Buscaba El Pueblo Me Buscó La Policía La Guardia Nacional Me Lo que Llamamos Nosotros Los Boyascados Hermano Y Eso Me Buscaba Todo El Mundo Quien Me Encontró Allá Lejos Recuerdo Que Llegué A Un Ranchito Donde Habían Dos Ancianitos Tienen Que Ser Dos Ángeles Me Dieron Amados Hermanos Cazave Me Dieron Queso Me Dieron Guarapo Y Me Quedé Dormido Sobre Un Saco Que Pusieron Ellos En El Suelo Cuando Me Encontró La Guardia Me Pusieron Sobre Sus Hombros Mi Mamá Que Cantaba Bonito Perdió La Voz Gritando Perdió La Voz Mi Madre Gritando Por Su Hijo Perdido Me Trajeron Al Centro Del Pueblito El Callao Repicaron Las Campanas Del Cura Como Cuando Se Estaba Bautizando A Un Muchachito Repicaron Las Campanas Zumbaron Cohete Porque El Niño Perdido Había Sido Encontrado Ay Hermanos Yo Yo Lo Que Es Una Oveja Perdida Yo Sé Lo Que Es Un Descarriado Como Duele En el Corazón De Nuestro Padre Celestial Cuando Se Le Descarria Un Hijo Como Cuando Se Pierde Una Oveja Jesucristo Está Hablando La Parábola de la oveja perdida él dice mire un pastor que se le pierde una oveja aunque tenga cien deja las noventa y nueve si tiene mil deja las novecientos noventa y nueve pero va a buscar la oveja perdida es como una madre que tiene diez hijos y sirve la comida pero hay una hija que agarró su ropita y se le salió por la ventana y ahí está la silla vacía la silla número nueve está vacía las demás sillas están ocupadas la mamá sirve la comida pero siempre tiene su mirada a la silla que está vacía donde estará mi hija será que está en buenas manos será que cayó en manos de un loco de un borracho a donde estará mi hija y ella mire de día de noche está siempre pensando en la hija que se fue en el hijo borracho que no ha llegado a la casa nosotros los padres podemos tener 20 hijos pero si falta uno en el momento de sentarnos a la mesa o en el momento de reunirnos a mi me encanta hacer fiesta de patilla sandía los sábados en la tarde me gusta tener una sandía grande y mando a buscar a mis hijos que vengan con los nietos y hacemos la fiesta de la patilla la fiesta de la sandía ay si me falta uno yo digo ay Dios falta fulano y faltan los nietos así es Dios con nosotros Dios nos ama con amor eterno quizás algún hermano que se sienta en el último banco un día dice no yo no vuelvo más aquí porque el pastor nunca me ha puesto a predicar nunca me ha puesto a cantar nunca me ha puesto a dar un testimonio todo eso es cierto pero el pastor te ama y él sabe que tú ocupas el lugar número 100 número 200 número 500 él te ama con gran amor Dios nos ama con amor eterno quien sabe a cuantos descarriados le estará hablando en este momento el espíritu del señor diciendo levántate y camina vuelve a tu hogar vuelve a la iglesia vuelve a la familia de Dios tu lugar no es el desierto en la soledad tu lugar no es el chiquero entre cochinos y cochinas el señor dijo el buen pastor va a agarrar a su ovejita y se la va a echar en el hombro y va a regresar feliz y contento porque ya no tiene más el dolor aquí en el corazón de una oveja perdida si usted no sabe cuánto vale un hijo bueno usted lo va a saber cuando tenga su hogar y cuando tenga sus hijos así nos ama Dios a nosotros pero con un amor mucho más grande infinitamente más grande es el amor de Dios por nosotros sus hijos que Dios le bendiga y agárrese del señor no sea parte del camino de Dios no le de punzadas puñaladas en el corazón a Jesucristo nuestro salvador nuestro señor ¿estás de acuerdo cielito? ¡Gloria a Dios! 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 Bueno continuamos con esta preciosa enseñanza de la palabra de nuestro Dios la verdad es que el señor Jesucristo de una manera muy sencilla le explicaba a todos aquellos que se habían acercado a escucharle tanto fariseos como pecadores acerca de la oveja perdida porque muchas personas a veces no entienden por qué razón el señor está tan preocupado por la situación de muchas personas que todavía no le han aceptado no le han aceptado y por qué pone tanto interés es porque el que está enfermo es el que tiene la necesidad es el que necesita la medicina pero el que el que no está enfermo no necesita nada porque está sano así que el señor les está explicando a ellos acerca de esas cosas vemos el versículo 6 donde dice al llegar a casa reúne a sus amigos amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que había perdido gozaos conmigo después que la encuentra la llevó en sus hombros la cargó muy contento muy alegre porque al fin la había encontrado cuánto tiempo andaría ese pastor buscando esa oveja que se le había perdido cuánto tiempo a lo mejor tiene ese pastor orando por esa oveja clamando por esa oveja ayunando por esa oveja para que esa oveja regrese al redir también quizás ha ido a la casa de ella y le ha hablado y le ha dicho las cosas a veces hay personas que se aferran tanto a la vida terrenal que no se convencen de una vez por todas que el señor lo necesita en su casa entonces es necesario que usted reconozca que el señor está interesado en usted y que le anda buscando y que él se goza él se alegra cuando consigue a esa oveja cuando esa oveja que estaba perdida regresa nuevamente y no solamente se goza a él aquí podemos darnos cuenta que también va y comparte ese gozo comparte esa alegría con otras personas más que todavía al igual que él es tan gozoso es tan alegre el señor necesita que usted ponga interés él está contento él está alegre porque usted le está sirviendo porque usted que estaba perdido ha regresado está nuevamente sirviéndole cantándole alabando el nombre del señor dice el verso 7 os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justo que no necesitan arrepentimiento hay más gozo en el cielo es cuando un pecador se arrepiente cuando una persona se humilla cuando una persona se aparta del pecado cuando una persona deja las cosas malas hay gozo hay alegría en el reino de los cielos el señor bate las manos el señor da danza grita con alegría sabiendo que esa persona que estaba perdida que andaba en la delincuencia que andaba en malos pasos que andaba haciendo cosas indebidas regresa y se entrega y reconoce sus maldades reconoce su pecado que alegría más grande puede sentir el señor se goza el señor se alegra el señor porque esa oveja que estaba perdida regresó es por eso que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente es por eso que cuando nosotros vemos que hay personas que a través de los matutinos se están entregando al señor nosotros nos alegramos nosotros nos gozamos nosotros ponemos cara de alegría en la pantalla porque sabemos que hay gente que han aceptado a jesucristo están siendo sanados los paralíticos están caminando los ciegos están viendo los sordos se están oyendo los mudos se están hablando muchos que tenían enfermedades están siendo liberados los que estaban endemoniados están siendo liberados eso es un gozo es una alegría al saber que mucha gente se está convirtiendo al señor yo creo que es bueno que en una campaña cuando se está predicando la palabra de Dios y se hace el llamado nosotros debemos correr y abrazar esas personas cuando vienen humillados a la presencia de Dios y decirles bienvenidos yo siempre acostumbro eso que cuando estoy en una actividad o estoy predicando al aire libre una actividad una campaña y se entrega una persona yo le digo a los hermanos corran hermanos denle un abrazo porque puede ser que a lo mejor esa persona haya hecho haya pasado mucho tiempo y nadie le haya dado un abrazo nadie se haya acercado a él y le haya dado bienvenida entonces vamos a correr corre hermano denle un abrazo a esa persona que acaba de aceptar a Jesucristo el verso 8 finaliza diciendo o que mujer que tiene 10 dragmas se pierde una dragma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla quiere decir que debe haber diligencia de parte de nosotros porque los diligentes delante de los príncipes estarán cuando hacemos el esfuerzo y buscamos esas cosas que hemos perdido obtenemos grandes beneficios de parte del Señor Dios les bendiga y Dios les guarde gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios alabado el nombre de el Señor excelente la enseñanza de parte de Dios hoy ya hemos hablado acerca de la oveja perdida lo que hace el buen pastor lo que hace el pastor de los pastores en primer lugar y luego nosotros luego nosotros los que seguimos el ejemplo de el Señor Jesucristo y ahora pasamos a la parábola de la moneda perdida el Señor viene hablando en forma ilustrativa forma de parábola a la multitud porque la forma fácil para enseñar del Señor Jesucristo era esto a través de las parábolas comparaba una cosa con lo que es el reino de los cielos y acá dice o que mujer que tiene 10 dragmas y pierde una dragma no enciende la lámpara barre la casa busca con diligencia hasta encontrarla esto es lo que hace una mujer que pierde una dragma lo cual para aquel entonces era muy significativo para ellas la cuestión de la dragma ahora la parte central lo que el Señor quería enseñar en aquel entonces y que nos quiere enseñar hoy a nosotros como ovejas como pastores es la importancia que tiene el ser humano delante de los ojos de Dios y si esto se hace con una oveja que está perdida ya un animalito que es importante dentro del rebaño y si esto se hace con una dragma teniendo 10 dragmas cuanto más con la raza humana cuanto más con el drogadicto cuanto más con la prostituta cuanto más con aquel homosexual con aquella persona que estuvo dentro de la iglesia pero por alguna razón y la razón principal es que el diablo que el Señor lo reprenda le engañó le cegó la mente y bueno y trató de cualquier forma sacarlo porque el sabe que sacándolo de la casa de Dios entonces es presa fácil es una persona vulnerable es una persona que va a sufrir demasiado entonces el Señor comienza a ilustrar esto comienza a enseñar diciendo que mujer que tiene una dragma si pierde una dragma o que mujer perdón que si tiene 10 dragmas y pierde una dragma no hace una serie de cosas para tratar de encontrarla para tratar de recuperar esto que es algo valioso para ella y dice y cuando la encuentra reúne oído esto dice cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo porque he encontrado la dragma que había perdido ella se llena de gozo y comparte la alegría con sus amigas y con sus vecinas le dice gozaos conmigo porque yo he encontrado mi dragma perdida lo que producía en mi preocupación lo que en mi producía estrés ansiedad bueno ya ha llegado lo que yo había perdido pero aquí viene el significado porque esta parábola versículo 10 así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente este es el sentido de la parábola que el señor Jesucristo estaba diciéndole en aquel entonces así como esta mujer que ella se goza así como esta mujer que ella se alegra así como esta mujer que reúne a su vecina que reúne a sus amigos entonces también lo hace dice así también hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente una alma una oveja perdida no tiene precio delante de los ojos del señor delante de los ojos de Dios un pecador no tiene precio cuando alguien pasa de condenación a vida eterna hay gozo en el reino de los cielos y debe haber gozo aquí también en la tierra dentro de la iglesia del señor debemos gozarnos debemos alegrarnos Jesucristo se preocupó personalmente por cada uno del ser humano y hasta el día de hoy sigue preocupado por la raza humana sigue preocupado por nosotros sus hijos Dios enviando a su hijo unigénito la Biblia dice que esta es la forma en que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros ahora pasamos a una de las enseñanzas lindísimas que también es una parábola acerca de la parábola del hijo pródigo el señor viene enseñando en parábola pero dando el significado de el valor que tiene el hombre y la mujer delante de los ojos de Dios quizás hoy muchas personas te dicen tú no vales nada tú eres una persona desechado nadie te quiere quizás tus padres te han abandonado quizás la raza la sociedad te han excluido pero el señor te ama el señor te quiere y está preocupado así como se preocupó por esta oveja perdida así como se preocupa se preocupa esta mujer por aquella drama también se está preocupando por ti dice también dijo un hombre tenía dos hijos nos deja esta parábola abierta y usted va a oír paso a paso en labios de los siguientes expositores de esta enseñanza lo que sucedió con esta parábola que refirió acerca de estos dos hijos que Dios me le bendiga que Dios me le guarde gloria al Señor corresponde al 12 y el 13 el menor de ellos dijo a su padre padre dame de la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente durante años la obra luz del mundo los diciembre ha hecho este drama siempre en las campañas se predican siempre en los cultos se hace referencia del hijo pródigo de este hijo menor de este padre que llega un día y toma la osadía de pedir sus bienes quizás por haber escuchado el mal consejo de sus amigos de sus amistades diciéndole oye tú tienes mucho dinero pídelo y vámonos a un lugar lejos para que nos gocemos de la vida nos alegremos podemos gastarlo como se diría hoy en día en discotecas en lugares apartados vamos para la playa nos compramos esto y aquello y allí disfrutamos en un lugar apartado lo cierto que este hijo menor pidió los bienes que le correspondía para él realizar su vida conforme a su manera de pensar la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos pero que su fin es camino de muerte dice que el padre bueno repartió los bienes usted le toca esto y al mayor le toca esto otro lo cierto que pasando los días dice no muchos días después juntándolo todo el hijo menor después que hizo la bolsa después que tomó lo que tenía que agarrarlo aparte que le correspondía dice que se fue a una provincia apartada a un lugar lejos donde nadie le dijera nada a donde nadie pudiera llegar y decirle mira lo que tú estás haciendo lo estás haciendo mal él se fue a un lugar lejos y apartado y esto a mí me llama la atención porque hay muchos hijos que están apartándose cada día más de los padres que día a día se van alejando del consejo de la madre día a día se van alejando del consejo de los padres ya le quieren hacer caso o prestan atención al consejo del hombre que se la pasa en la esquina con una botella de licor y aquella persona que se la pasa en una esquina vendiendo cosas no adecuadas y poco a poco se van alejando del consejo de los padres y es triste y lamentable que hoy en día se están viendo estos casos de jóvenes a temprana edad 10, 11, 12 años que ya no le quieren hacer caso a sus padres sino que se van a lugares apartados para ni siquiera escuchar la voz del padre dice que se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente fíjese más adelante usted va a ver el fin de este joven por apartarse de sus padres por vivir una vida fuera del orden de Dios que Dios le bendiga y que Dios le guarde Gloria a Dios me corresponde el versículo 14 y 15 y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos ¿verdad? nos dice que aquí este hijo pródigo cuando se vio perdido en esa provincia ¿verdad? que ya había malgastado todo su dinero se había quedado sin nada ¿verdad? había dejado sin nada en esa provincia él lo que hizo fue pensar regresar a su casa ¿verdad? aquí me llama la atención cuando dice que había malgastado hermano había malgastado todo entonces bueno hay muchas personas hermano que malgastan su tiempo malgastan su tiempo en los afanes de la vida en los afanes del mundo hermano aquí tenemos nosotros experiencia de este hijo pródigo fíjese usted que nos dijo nos dice aquí que malgastó su dinero nosotros malgastamos a veces el tiempo hermano en quedarnos en casa estando aquí estos matutinos estando aquí hermano la palabra estando aquí el hermano puerta que nos puede ayudar nos puede aconsejar tantos pastores que hay aquí nosotros malgastamos el tiempo no es posible hermano no es posible que hagamos como este hijo pródigo que dejó todo y dejó sus padres por nada no hermano dice el 15 y fue perdón y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos hermano usted sabe lo malo que es que después que nosotros estemos acá en el evangelio que nosotros el señor nos haya llamado con un propósito que el señor nos llamó a nosotros nosotros después vayamos al mundo como estaba este hijo pródigo este hijo pródigo después que estaba muy bien con su padre regresó y terminó en un cochinero hermano con los cerdos que no nos pase a nosotros esto hermano aquí nos queda de experiencia que el señor les bendiga y el señor les guarde venezuela américa latina y el mundo entero nos preparamos para nuestra conclusión del día de hoy la conclusión de hoy está ubicada en el libro de primera de corintio primera de corintio capítulo 13 desde el versículo 11 hasta el versículo 13 allí va a ser la conclusión de nuestro matutino la lectura va a ser el labio del evangelista Lester bien y leemos con la bendición del padre del hijo y del espíritu santo cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño ahora vemos por espejo oscuramente más entonces veremos cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido y ahora permanecen la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ello es el amor padre nuestro que estás en el cielo dios mío trae el discernimiento de tu palabra ahora que se va a discernir la tercera y conclusión de la enseñanza de este día toma a nuestro hermano puerta sus labios y edifícanos en esta mañana dios amén y amén toda la gloria sea para el señor estamos hablando acerca de la preeminencia de el amor lo más grande lo más sublime es el amor y siempre he pensado que hasta los tigres y los leones que son tan salvajes también se aman en el versículo 11 de primera de corintios capítulo 13 un capítulo dedicado amados hermanos enteramente al amor si usted está disgustado resentido con su cónyuge le aconsejo que agarre primera de corintios capítulo 13 y que lo lean juntos y estoy seguro que al terminar la lectura si hacen una oración aquella raíz de amargura que los estaba ahogando que los estaba atormentando desaparecerá versículo 11 cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño hacía las cosas que eran de niño más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño y esto vale para el hombre y también para la mujer cuando tú eras niña hablabas como niña pensabas como niña juzgabas como niña hacías las cosas de niña de adolescente de joven pero una vez que ya eres una ama de casa un marido una esposa ya tenemos que dejar atrás lo que era de niño si cuando eras niño te disgustabas por cualquier cosa ahora que ya eres hombre que ya eres mujer de Dios tienes que cambiar tu actitud tienes que cambiar tu manera de pensar en estos días estuve leyendo unas reflexiones del pueblo de Israel donde donde ellos hacen un comentario y ellos dicen que hay cantidades de muchachos y muchachas que se sienten pero muy avergonzados cuando ven al papá haciendo cosas de muchacho poniéndose un salcillo aquí en la oreja dejándose crecer los cabellos haciendo las cosas que le corresponde a los muchachitos a los jóvenes a los adolescentes pero usted que ya es padre de familia que es madre de familia me llamó la atención el comentario que hacen acerca de la vestimenta dice que las muchachas se avergüenzan y los hijos varones se avergüenzan cuando su mamá llega a la escuela a una representación a una reunión de padres y representantes y llega la mamá vestida como una loca como si fuera una adolescente con unos vestidos por aquí más arriba de las rodillas con unos tacones larguísimos que ay eso es una vergüenza muy grande tanto para el hijo varón como para la hija hembra de ver a su madre haciendo cosas de una tripona de un adolescente eso les causa mucha vergüenza y es que coincide con la palabra de Dios cuando yo era niño cuando era adolescente cuando era joven hacía las cosas correspondientes aquella generación pero ahora ahora que ya eres un hombre de Dios una mujer de Dios todo 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 tiene que cambiar el apóstol Pablo dijo si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todo aquello quedó en el olvido las cosas viejas pasaron y todas todas son hechas nuevas que toda la gloria sea para el Señor ya no podemos estar mirando hacia atrás como la mujer de Lot dice la escritura en el versículo 12 oigan esto ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora la conozco en parte pero entonces conoceré como fui conocido algunas personas me han preguntado hermano cuando lleguemos al cielo nos vamos a conocer los unos a los otros si aquí dice amados hermanos que nos veremos nos conoceremos así como fuimos conocidos aquí en la tierra también allá vamos a conocer al hermano Gigi Ávila al hermano Puerta al hermano Billy Graham vamos a conocer a los hermanos que conocimos en nuestra generación y el último versículo el 13 dice ahora permanecen la fe la esperanza y el amor pero el mayor de estos es el amor ahora permanece la fe si tenemos mucha fe la esperanza o esperamos caminar en calles de oro ver el rostro del señor reunirnos con nuestros seres queridos que partieron de este mundo hacia la patria celestial ahora permanece la fe la esperanza y el amor pero el mayor de todos es el amor y porque es el mayor de todos porque Dios es amor y como Dios es infinito y está en todas partes desde la eternidad hasta la eternidad por eso aunque hoy permanece en la fe la esperanza y el amor lo mayor de todos lo mayor de todos es el amor el versículo que me corresponde dice todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta la palabra del Señor dice en Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna el mejor ejemplo de amor existe una canción que el hermano puerta le encanta mucho acerca del sufrimiento de Jesucristo que dice por amor se entregó el salvador por amor al calvario llegó verdad ese amor con que Cristo me amó imagínese ese amor con que Cristo me amó nosotros no podemos calcular la grandeza que tiene ese amor el amor por amor él sufrió nuestros pecados también el hermano creo que Eduardo Silva que dice los clavos y el madero me tienen aquí clavado no fueron esos clavos sino solo fueron tus pecados por lo tanto que te quiero es el amor de Dios que hace que ese sufrimiento nosotros todos lo sufrimos cuando llegamos a los pies del Señor y nuestros familiares se vuelcan en contra nuestra que nos hace seguir adelante ese amor que tenemos hacia el Señor que nos hace seguir adelante creyendo que esas promesas nos abarcan a nosotros el amor de Dios que nos hace seguir adelante que es nosotros tenemos amor tenemos amor para con cada uno de ellos y que el Señor algún día los va a alcanzar porque porque ese amor de Dios es grande amén amén bien me corresponde el versículo 8 del capítulo 13 dice así el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará bien dice la escritura en el versículo 13 que el amor nunca deja de ser y es que el amor es Dios dice la Biblia en Apocalipsis yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el Señor es antes de la creación es ahora y será por siempre Él nunca deja de ser dice la palabra del Señor que las lenguas cesarán que la ciencia acabará todas estas cosas son dones que nos da el Señor por medio de su Espíritu Santo para que podamos conducirnos en medio de su pueblo para que no seamos engañados por el enemigo pero debemos tener en cuenta que por encima de todas esas cosas está el amor de que vale mi hermano de que vale amigo que el Espíritu Santo te tome quizá hables en lengua profetices pero si no hay amor en ti de nada sirve porque el amor debe estar sobre todas las cosas decía el último versículo que estaba la esperanza pero sobre todas ellas está el amor el amor del Señor debe estar en nuestro corazón para con nuestros familiares el amor del Señor debe estar en nosotros para con nuestros hermanos aquellas personas aquellos matrimonios debe haber amor hacia sus hijos amor hacia su pareja amor hacia ellos mismos pero sobre todo amar a Dios es el primer mandamiento de todos los mandamientos amar a Dios sobre todas las cosas si no tenemos el amor del Señor entonces no podremos amar a nuestros seres queridos no podemos amar a las personas que nos rodean por eso mi hermano amigo usted que me ve amigo si no has aceptado a Cristo significa que el amor no está en tu corazón porque el que no conoce a Dios ese no tiene amor por eso mi invitación es para que vengas a los pies de Cristo para que le aceptes y puedas tener el amor de Dios ese amor que puedas extender por todo el mundo y declarando y profetizando perdón hablando y diciendo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por amor que ese amor está transmitido a nosotros para transmitirlos a todo el mundo que Dios te bendiga Amén me tocó en nueve porque en parte conocemos y en parte profetizamos Amén aquí dice la palabra que por parte conocemos y en parte profetizamos a veces andamos con personas y conocemos la vida de esas personas conocemos los problemas de esas personas pero nosotros le apoyamos decimos que sigan adelante y a veces andamos con las personas que están pasando por pruebas dificultades y a veces Dios nos revela para que le profeticemos y le decimos que sigan adelante y a veces nos callamos las profecías que Dios nos dice que le vayamos a decir quizás que le vayamos a decir a un enfermo Dios te ha dicho así levanta de esa cama porque yo te voy a sanar yo voy a sanar tus heridas quizás Dios no ha profetizado que vayamos y le digamos a un paralítico levántate de esa silla porque yo quiero hacer cosas grandes contigo quizás un ciego que le diga que recobre la vista porque el Señor como en aquellos tiempos profetizaba y los enfermos se levantaban los ciegos veían los paralíticos se levantaban el Señor quiere en este tiempo que le busquemos en espíritu y en verdad para que veamos la gloria de Dios para que el Señor nos muestre para que el Señor nos muestre su profecía para así nosotros ir a decirle al pecador y a decirle al paralítico al ciego que se levante que recobre vista así como el Señor lo hizo el Señor en esta hora te dice que te levante tú estás en pecado pero el Señor quiere limpiar tus pecados tú andas en el pecado y el Señor quiere darte vida y vida en abundancia el Señor en esta hora te dice que Él vino a darte la vida que solamente falta de que tú le recibas Dios te bendiga y te guarde verso número 10 dice más cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará eso perfecto que estamos esperando en la venida de nuestro Señor Jesucristo amén que hermoso cuando la palabra del Señor nos relata en este capítulo acerca de lo que es la preeminencia del amor Jesucristo demostró su amor dando su vida en rescate de nuestras almas para perdón de nuestros pecados yo creo que usted amigo vecino que nos ha escuchado durante toda la mañana creo firmemente que Dios ha hablado a su vida permita Dios que esta oportunidad estos minutos que usted ha dedicado usted se ha detenido ha dejado de hacer sus quehaceres por pararse en la pantalla de su televisor o por detenerse a escuchar la radio yo quiero que usted entienda de que ese amor todavía vive ese amor es Jesucristo y está dispuesto a perdonar tus pecados que son muchos no importa a él no le importan tus pecados a él le importa tu condición de que no te pierdas que no te vayas de esta tierra sin conocer a ese Jesucristo maravilloso así que si quizás estás falta de amor estás falta de conocimiento estás falta de un abrazo de un consejo de una orientación hacia tu vida esta es la mejor oportunidad este es el momento propicio para que tu vida cambie y te garantizo que ya no tendrás necesidad de amor sino que habrá tanto amor en tu vida tanto pero tanto amor que tendrás amor para dar porque nosotros los creyentes los hijos de Dios somos amor ¿por qué? porque nuestro padre es amor Dios es amor la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y debido a ese amor estamos en este lugar predicando la palabra de Dios así que cuando venga lo perfecto que es nuestro Señor Jesucristo que le estamos esperando en él no hubo mancha en él no hubo pecado en él no hubo iniquidad en él no hubo nada sino que hubo ese sacrificio en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados así que amigo vecino levántese tome la mejor decisión de su vida y te garantizo que tu vida cambiará que Dios te bendiga y que Dios te guarde ¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dígalo conmigo cielito el que no puede amar a su hermano al cual ha visto el que no puede amar a su hermano al cual ha visto ¿cómo podría amar a Dios que no lo ha visto? ¿cómo podría amar a Dios que no lo ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de parte de Dios y nosotros tenemos este mandamiento de parte de Dios que el que ama a Dios que el que ama a Dios ame también a su hermano ame también a su hermano que el marido ame a su mujer que el marido ame a su mujer que la mujer ame a su marido que la mujer ame a su marido que los hijos amen a sus padres Que los padres amen a sus hijos Que no los abandone Vamos a orar Póngase la mano sobre el corazón Ahora con la autoridad que Dios me ha dado Voy a entregarlos a todos No le voy a dejar ni un mosquito al diablo Ni una pezuña Todos, absolutamente todos Yo con ustedes también Nosotros los pastores Con ustedes también Vamos a humillarnos En la presencia de Dios Agarre ese corazón pecaminoso Incline su cabeza Y hablemos con Dios Orar es hablar con Dios Diga conmigo Dios mío Dios mío En este momento En este momento Me reconozco pecador Me reconozco pecador Yo sé que he pecado Yo sé que he pecado Era yo quien debía morir Era yo quien debía morir En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Jesús murió por mí Jesús murió por mí Para salvarme del infierno Para salvarme del infierno Y quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Salva mi alma Salva mi alma Yo no quiero perderme Yo no quiero perderme En ese infierno terrible En ese infierno terrible Donde el fuego no se apaga Donde el fuego no se apaga Y el gusano nunca muere Y el gusano nunca muere Señor Jesús Señor Jesús Santo Hijo de Dios Santo Hijo de Dios Entra en mi corazón Entra en mi corazón Lava todos mis pecados Lava todos mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Y escribe mi nombre Y escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Tú resucitaste de los muertos Tú resucitaste de los muertos Para darme vida eterna Para darme vida eterna Yo recibo tu perdón Yo recibo tu perdón Recibeme como tu hijo Recibeme como tu hijo Dios mío Dios mío Sé tú mi padre Sé tú mi padre Para siempre Para siempre Dame el gozo De la salvación Dame el gozo De la salvación Injérame en la familia De Dios Injérame en la familia De Dios Soy salvo Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo la vida eterna Soy de Cristo Soy de Cristo Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Amén Amén Y amén Amén